Día previo a la salida del Mildunas, día de verificaciones, vamos a ver desde dentro qué es lo que ocurrió por allí. La salida del RAE se realiza desde la ciudad de Granada, y en este día previo a la salida los pilotos que tienen que venir de todas las partes de España, incluso de fuera, se traen su moto y su equipo en furgoneta y remolque hasta este punto. Uno de los primeros riders que nos encontramos preparando su moto fue Joan Pedrero, piloto que corre en la categoría Elite y que ya ha corrido 11 veces en Dakar, y esta es su llanta delantera, como veis la pobre ha sufrido un poquito. También nos encontramos con Mario Montoro y Manolito MacGyver, miembros del equipo Corral y Vargas y que van a correr en esta edición con sus motos veteranas. Aquí estáis viendo sus dos motos, una Yamaha Teneré y una Gilera, dos veteranas de pura cepa. Y ya que no sabéis quién lleva esta nueva Teneré T700, pues ni más ni menos que Jaime Lozano, del canal de YouTube Cabras Sobre Ruedas. Estoy seguro de que la mayoría conocéis su canal, y si no lo conocéis, os lo recomiendo, muy buen canal. Jaime ya sabéis que conduce habitualmente una KTM 990, pero para esta ocasión Yamaha le ha prestado una Teneré T700 para que la pruebe a lo largo del ride 1000 dunas. Y va a ser una de las motos más pesadas del ride, porque la gran mayoría son motos mucho más ligeras. Con el inconveniente añadido de tener guardabarros bajo, por eso como veis aquí se lo está intentando subir un poco. Y este es nuestro amigo Joaquín Gilaber, al que le deseamos mucha suerte. Y nos vamos al stand del equipo Xerco porque aquí vamos a conocer a un granadino que es un crack conduciendo también y que tiene un taller. Y mientras los pilotos iban terminando de preparar sus motos, nos dimos una vuelta para ver qué tipo de motos había en este ride. La gran mayoría de las motos son de cilindrada media, es decir, unos 400-450-500. Y también la gran mayoría tienen carenado para rally, con depósitos de gasolina extra. Por marca sin duda lo que más se veía eran KTM, después Usbarna y también había unas cuantas Cherco y también unas cuantas Yamaha. Esta KTM 690 con mucho carenado y depósitos era de las pocas de su categoría, como he dicho la gran mayoría eran 450 rally. Aquí tenéis una F800 muy raro y también como hemos visto antes las veteranas y esta onda la veterana. Respecto a neumáticos, vi mucho Pirelli Scorpion Rally y también mucho Michelin Desert. Se veía mucho protector de tapa de embrague y también protector de encendido. Y cualquier espacio en la moto está bien aprovechado, ya sea para guardar bridas, para guardar una cincha o para guardar una baliza fluorescente. La navegación en este ride miliduna se hace mediante roadbook, así que todas las motos tienen instalado su correspondiente porta roadbook, algunos manuales como este y la gran mayoría mecánicos, para dar al botoncillo que vaya pasando el roadbook y también con iluminación de fondo para la etapa nocturna y también con su correspondiente strip para contabilizar distancias. Como veis aquí ningún piloto se libró de hacer cola para las verificaciones. En la verificación se hacen dos cosas. Primero se le pide la aumentación a cada rider y con ello una vez se la tiene correcta pues se le da el número de dorsal, la pegatina. Y luego se le coloca en su moto el localizador GPS Estela 3 EVO. De esta manera cada piloto tiene asignado uno de estos GPS tracker y con eso la organización sabrá en todo momento donde se encuentra si necesita ayuda y medirá sus tiempos. Eso sí, cada rider tenía que traer de casa el soporte del Estela ya colocado. Incluido el cable de alimentación y los dos cables de antena, ahí los veis. Y este día de las verificaciones te colocan el Estela y te hacen la conexión de las diferentes antenas y cables de alimentación al Estela y comprueban de que le llega efectivamente electricidad. Este es el Estela con sus tres conexiones hechas. Aquí vemos el Estela completamente colocado y aquí vemos una sola antena la Iridium y ahora vemos la otra antena la RF, la R de frecuencia, que es la que sirve para avisar de los adelantamientos por cercanía. Os dejo un enlace arriba por si a alguien le interesa cómo funciona el Estela. Tengo que decir que muchos riders tuvieron problemas con el Estela, por ejemplo a nuestro amigo Joaquín se le soltó uno de los cables de alimentación y tuvo que echar ese cable blanco por encima del depósito como veis y luego hacer un empalme con el cable de la Estela de alimentación utilizando manguitos termoadherentes. Cada piloto del RIDE Mildunas tiene derecho a llevar una bolsa con ropa, un colchón o tienda y también dos cajas en las que llevarán materiales de repuesto y todas las cosas que ellos quieran. Ahí estáis viendo a Pablo cargar con dos cajas y aquí estáis viendo cómo las cajas se guardan en este camión. En el otro camión se guardan los neumáticos, todos los pilotos tienen derecho a cargar en ese camión un juego de neumáticos. De todas maneras, como Dumlop patrocina la prueba, también podrán comprar durante la prueba sus neumáticos. Para finalizar el día Miguel Puertas dio un briefing en el que explicó a los pilotos muchos detalles sobre el RIDE, como el número de etapas, la ciudad a la que se llegaba, cuándo se iba a dormir en VIVAC, cómo iba a funcionar el campamento, cómo iba a funcionar los waypoints y después de eso se presentó a los pilotos. Y así fue como transcurrió este día de verificaciones. Un saludo y hasta la próxima.